Viendo El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe y Arroba Jochi Santos El fofo El carbón da 20 paquetes El alcanfor 20 pesos el paquete, de 4 o 5 El pincho Para los carros Para los carros Páralo ahí Páralo ahí Quítame tú En seco No Como si yo fuera un Tú me ves Un alcanfor en el carro A mi carro yo le pongo un alcanfor ¿Para qué? Por ejemplo, yo he usado unos pinitos ¿Es para el olor? Yo he usado unos pinitos De los negros No recuerdo el olor Alcanfor No, uno es negro Ice 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 Black Black Ice Black Ice Entonces, a una misera está afectando Está llana sufre de migraña Está muy fuerte el black ice Entonces Está en mi carro No se bebe Se come Hay café Sí, ok De todo Entonces yo compro ¿A moreno? Alcanfor Alcanfor Y tiro una tablet en cada En cuatro espacios ¿Cuáles parece eso? Arroz O sea que estamos hablando Que uno entra a tu cara Y yo compro un olor a sala de emergencia ¿Qué tal la clínica? Ahí se entra No, no, no ¿Qué tú qué? Sí, así mismo ¿También tú? Sí Ay, pero estás llegando Pero yo lo voy a decir Porque tú también Tú, John Guito Señores Señores Pero yo he hecho un descubrimiento Lo más puro Esto ha sido un Serendipity Dentro de este programa Esa es la mala No, no Serendipity Yo acabo de hacer un Serendipity Lo más puro Lo vendo en frente a Megacentro Hay una morena Sí, la que vente toalla Al que vende toalla Al que alcanfor es un carro Claro Para matar Para matar qué Para matar el pa' humedad Para matar el pa' humedad El vehículo Tienen el hombre El mocado Por ejemplo Tú también le pones No, no, no Yo no lo pongo Pero yo tengo un primo No, no te niegas No, yo no Hay que ser honesto Yo tengo un primo hermano Que no solo alcanfor También una cosita de jabón de cojada ¿Qué? No, por eso Por ejemplo En estos días de lluvia Yo compré Mi paquetito de alcanfor Ustedes no saben Que a los carros Se les pone una cosa Que se llama Ofono ¿Eh? Ah, Manu lo jura Lo hace No, no Ofono 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 Es el que Dios mío ¿Qué? ¿Cómo se llama el rosa? ¿Ten, ten, ten? Ozono Correctamente Ok Alguien me llamó por aquí No sé quién es Se ve que es una persona Que yo debo conocer Pero Dice que alcanfor Es para cuando está Desconecionado Déjeme decirle a don Jochi ¿Pero le mata los olores? ¿Tú le pones tu alcanfor a tu hijo? Yo no se lo quito, señor santo ¿Eh? No se lo quito No, no No, no ¿Qué es el alcanfor? Yo no Que los carros cero kilómetros Como el suyo No necesitan alcanfor Pero los carros que vienen con maña de otro dueño Como el mío Se necesitan Y el mío No Jochi, mire Primero que a los bebés En el área de la goma Se le pone una media cita Un pedacito de tela Con alcanfor Se ría la cunita Para que no le de química Exactamente Alcanfor Alcanfor Otra cosa Mi mamá siempre le echaba alcanfor al berrón Porque berrón Berrón No puede faltar Yo conozco una persona que usa berrón con alcanfor ¿Quién? No, no, no Protégela Entonces, por otro lado Karina Una vez yo me subí en su carro Mi amiguita Karina Vasily de Pedrigueri ¿Y ese persona? ¿Ese apellido? No, pero que hace Que ella se dice Pedrigueri Pedrigueri Con ese apellido No puedo usar alcanfor Yo Marita Pérez Me está llamando Soy Marita Te voy a llamar ahora al aire Porque me imagino Que tú debes tener Algún uso Los mil y uso Entonces Ella conoce el uso Alcanfor Yo Karina ¿Por qué eso? Que para que se vaya al humedad Los mil y uso del alcanfor Alcanfor Para la humedad Cuando yo tengo mucha gripe Le puse el canfor A la guagua Don Hodge Don Hodge Porque eso es The modern girl Entonces Este es por otro lado Que es el salón Don Hodge Y yo pero aquí huele como a algo En un salón que yo fui al canfor Al canfor Y entonces ponen una fuentecita Como una soferita Con agua Y siete el canfor Al precio de la piña Dique para que se vaya La mala energía de la casa ¿Cuánto vale un alcanfor? A cuatro a cinco pesos Veinte pesos El paquete de cuatro El paquete de cuatro ¿Quién te prefiere? Tío Marita Te voy a llamar ahora A todas las olas A todas las olas Pero una pregunta El alcanfor lo pueden subir En vez del botellón de agua Que suban el alcanfor ¿Y qué hacemos con los carros De la humedad que tenemos? ¿Y qué hacemos con la fuentecita Que yo tengo en la sala Con siete alcanfor? Y por ejemplo Alcanfores ¿Y lo que yo dije ahorita? ¿Cómo se llama? El cebo de Flandes El cebo de Flandes ¿El cebo de Flandes ¿Para qué sirve? ¿Tú le has puesto a tu niño Aquí al cebo de Flandes? No, mi mamá Una vecina de por casa Le ponía a mi hermano Cebo de Flandes Calentado en una vela Se lo pegaban a una hoja De ají Para un ácido ciego ¿Qué pasa? Y la medicina Te voy a llamar a Xiomarita Pérez, Xiomarita Donde quiera que estés En la ciudad capital En el país Que suban la malagueta Que suban la malagueta Que suban la malagueta La malagueta La malagueta La malagueta Esa es la llave Que se llama veneno ¡Malagueta! La manigueta Xiomarita Te estoy llamando Para saber la información Y conocer cómo tú estás Es querer saber lo que está pasando Xiomarita Xiomarita Pérez Mira, Jochi Hace varios meses Yo hice una columna En el periódico Listín Diario Diciendo que el Alcanfor Hace daño ¿Qué? ¿Cómo? Espérate, páralo ahí ¿Qué? ¿Qué? Tony Michardo Tony Michardo Me cree y me dice que sí Que investigue ¿Qué? Xiomarita ¡Mirá! ¡Mirá! Señores En Estados Unidos Perdona Está prohibido el Alcanfor Pero perdona El Alcanfor Ese producto Es gílico No es natural Hay un árbol Que se llama Alcanfor Y con el berrón Espérate, Xiomarita ¡No! Aquí no hay matas Pero no para una producción Como el berrón O sea que estos son tóxicos Estos crean adicción ¡Puera, espérate! 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 Que absorbe la humedad del cuerpo Y está prohibido para los niños Que tienen grites Que tienen catarros Porque le puede dar un espasmo Ok, o sea, Xiomarita ¡Empiece de nuevo! ¡Empiece de nuevo, Xiomarita! El artículo que usted escribió En el itin diario ¡Empiece de nuevo, espérate! Mira, si tú quieres Busca en Google El Alcanfor hace daño Y sale ahí Lo que yo estoy escribiendo Ok, Xiomarita O sea Que todas estas personas Que están aquí Correa, Ñonguito Parra Diana Faru Faru Gerald Gerald Que utilizan Alcanfor Se están envenenando Se están envenenando Y te voy a decir otra cosa Tú ves cuando la persona Tiene esa costumbre De ponerse Viva Porú En las noches Porque si no, no duerme Son adictos Porque el Viva Porú Tiene Alcanfor Y prueba de ello Es que cuando tú Estás moqueando Acuoso así Cuando tú te pones En Viva Porú Te reseca de una vez Dios mío Una pregunta ¿Y la flecha, la flecha? La flecha Oye Eso lo prohibieron Eso lo prohibieron Pero es por el Alcanfor O sea Que son elementos nocivos Pero porque son químicos ¿Me entiendes? Son químicos No son elementos naturales O sea No O sea O sea Le echan cosas Para Yo se lo digo Ustedes Ustedes no me quieren Para 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 Se está Tradición ¿Por qué? Porque se tiene la creencia Que el Alcanfor O sea Aleja la gripe Aleja también Incluso los malos espíritus Hay personas que ponen Alcanfor en agua Una copa De que para La energía Negativa Que se vaya Pero eso son creencias ¿Tú me entiendes? Dios mío O sea Que empecemos una campaña De fuera El Alcanfor Exactamente Yo te digo Búscalo ahí en Google El Alcanfor Te daño Señores Gracias Xiomara Señores Se acaba de montar Un santo Yo tengo un estudio fácil Señores No usen Alcanfor Olvídense del Alcanfor Me quedan tres de una Vota eso De un paquetico de cuatro Me quedan tres a mí en el carro ¿Qué tú vas a hacer para Nadie nos diga Hay un dato Oye lo que dice aquí Oye Oye Léelo Léelo como noticia Vamos a ver Dame una noticia señores El Alcanfor Hace daño Wow Alcanfor La flecha Bueno vamos a tratar de resumirlo Dice muchas mujeres cuando no quieren seguir dando el seno Se toman una dosis de agua Alcanforada Y la leche se les seca Otras que dan el seno por desconocimiento Tienen Alcanfor en su habitación Y sin darse cuenta se les seca la leche Si bien es cierto que antes nos ponían de cerca en la cama Un cuadrito de Alcanfor para cuidarnos de la gripe Y algunas personas creyentes usan este químico Para alejar los malos espíritus o la energía negativa Debemos pensar en el daño que produce en la posteridad Que incluye los riñones El aparato respiratorio Y el cerebro Con razón es que estamos así todo dicho Señores Y yo matándome Ay mi madre Y yo matándome Con ese Alcanfor Vigen de Alta Gracia Los cuartos que yo he gastado en Alcanfor De 20 pesos en los semáforos A los semáforos A los semáforos Yo quiero que se me pegue un vendedor de Alcanfor Para que sepa lo que es Asesino Criminal matándome A los buenas Señor increíble Buenas Hermano ¿Cómo tú estás mi hermano? ¿Oíste esa noticia del Alcanfor? Oh mi hermano Pero yo te voy a decir algo Tú no sabes que la mujer mía rebajó 90 libras con Alcanfor ¿Cómo? ¿Cómo así? Para que lo sepa Ella se comía el Alcanfor No pues ya no Ah no Ya va a rebajar así Pero donde se va se va Ven mirando para los lados Que se va esa Fuerta del cielo contigo Lo pasé mucho Y rebajó 90 libras Y está aquí vivita y coleando Pero espérate Pero espérate Pero comiendo Alcanfor Ah sí mismo Comiendo Alcanfor Bueno O sea por ejemplo ¿Cómo así? Ella se comió un Alcanfor al mediodía Espérate Te la voy a poner Es aliento fresco Pero pónmela ahí Oye Hola ¿Cómo estás? Bien mi amor Habla de Mira socorro Marte te mandó saludos Ay socorro Marte de las Martes Si es Marte Tiene que ser prima Tía mía Si es Marte Antes del lunes Socorro Marte Socorro lógico Socorro Prima de mamá Prima de mamá Yo comía Alcanfor Y se bajé 90 libras Estoy aquí todavía viviste y coleando ¿Pero es como así? ¿Tú te lo comías era? Comía Me lo comía así de a pedacitos Pero espérate ¿Y esto te quitaba el apetito? Comí el chocolate Espérate Déjame preguntar Bueno Comía Bebía mucha agua Y orinaba mucho Ok Una pregunta Pero tú te comías tu comida normal De todos los días Sí Sí Y entonces Pero yo no me lo comía Porque Dice que por rebajar Si no que me cogió Por comer Alcanfor Y entonces Y rebajaste Rebajé 90 libras Entonces tú deduces Que fue el Alcanfor Deduce Es que fue lo único Porque yo no estaba haciendo dieta Ni hacía ejercicio No Ah pero vamos a ver entonces Pero y ahora Así que corre Así que esté comiendo tu Alcanfor No hay que rebajar No yo no 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 Yo no rebajé así Y no te da miedo Que nosotros Estamos diciendo aquí Que el Alcanfor Hace daño Y que voy a hacer Eso hace 10 años Y yo te viva Y sigue 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 flaquita No ya yo dejé de comérmelo Y he engordado un par de libritas Ahí está Tú ves Aquí hay una llamada internacional Buenas Señores Hoy un movimiento Esto ha sido un movimiento De información increíble Dígame señor Hablando de Alcanfor ¿Tú sabías que subieron la cerveza? No ¿Cómo va a ser? Sí La Brahma subió 25 pesos por unidad ¿La cerveza? La Brahma subió 25 pesos por unidad ¿Por qué no suben El Segué Flanda El Conito de Illa El Hisopo El Hisopo Que suban El Hisopo Que suben los cortaúñas Que subieron los cortaúñas Los pinchos Don Honchi O la Lima Don Honchi Eli me manda Eli Cruz me manda un mensaje No uses Alcanfor Riega en tu carro Pon en tu carro Varias bolitas de algodón Mojados Con vainilla blanca De cocinar Mortal Para eliminar Los olores ¿Eso está muy bien? Vainilla blanca De cocinar Alcanfor Buenas Buenas Oti Oti Santo Cristian Dime Cristian hermano Compadre Mira ¿A quién está aquí En Boston Principalmente Las dominicanas Usan mucho Alcanfor Para ponerlo Encima de la nevera Y que para limitar la casa Sí En estos días Mi esposa Tenía una cantita Llena de Alcanfor Oti Santo Y yo cogí el bate Y yo cogí aquella vez Para la computadora Y le dije Tú me quites Ese poste de Alcanfor De ahí Porque esto me está matando O sea Que lo quitaste O porque claro Porque me estaba haciendo daño Y yo me sentía mareado Yo entraba a la casa Y estaba tan fuerte Como que yo me mareaba Aquí muchos dominicanos Usan el Alcanfor Para eso que dijo La señora Y que para limpiar La casa El ambiente Que no entra nada malo Dios mío Buenas Mira Aló buenas Aló buenas Mira Aló buenas Aló buenas Mira Aló buenas Señores Hola Bueno Alcanfor Dan bastante resultados Es bueno para la garganta ¿Cómo es? Haceme sacado el palet ¿Cómo es la cosa? Que yo limpiaba la casa Que tú limpias Sí Después quemo el Alcanfor ¿Cómo es la cosa? Yo limpo la casa primero Ajá Quemo el Alcanfor Le pongo un fósforo Y sube un El fuego Y eso me da buena vibra Y me sacaba también Está bien mi amor Pero si Ahora yo te voy a hacer una pregunta Te estamos diciendo Que el Alcanfor hace daño Ya comprobado científicamente Pero que mi hijo Yo tenía 19 años Mi hijo Con Alcanfor Como que se Yo lo crié Y mi hijo No le pasó nada Criaste tu hijo con Alcanfor Pero espérate Le ponía para la gripe Para eso Y cosas Tú no estoy yendo Lo que ella te dijo Que ella Yo no entiendo Ella queme el Alcanfor Y se ha sacado hasta palet Palet Ah Tú vas Entonces tú vas Te encontras a esa mujer Que se sacó su cuarto Se va a llevar a joshizarlo Que nunca ha dado nada En este programa Tiene 80 años aquí Con una risa Y una vaina Correa Y nunca ha dado Vengan a buscar 100 mil pesos Tú no das nada A la que se va buscando Su palet Y su vaina Pues tú no vas a dar Michael Miguel Se va a bajar Sigue ahí Con tu tacañera Jochi Lo que ella no sabe Que era Alcanfor Fue que la puso así El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos Y you Outro Aerial Y A remplacer